De acuerdo a la ley propuesta por la Municipalidad Provincial del Santa, la empresa Afocat dictará un curso de seguridad vial a los transportistas en su centro de labores, con el fin de llevar nuevos conocimientos a más de 2.000 trabajadores en coordinación con el Ministerio de Transporte de la región Ancash. La presencia de ustedes, amigos de la prensa, y aquí acompañados nuestros hermanos transportistas, queremos anunciarles oficialmente el curso de capacitación en seguridad vial y transporte para mis hermanos del volante, este día 4 y 5 de febrero, en coordinación con el Ministerio de Transportes y la Dirección Regional de Transportes de Ancash, vamos a llevar acá un curso de capacitación extraordinaria, y lo más importante, como lo anunciáramos, va a ser de manera gratuita. En este sentido, el presidente de Afocat, líder Saavedra Paredes, mencionó que los transportistas que tengan puntos por una infracción, podrán mediante este curso justificar hasta 30 puntos en cuestión de papeletas. Los compañeros que tengan puntos por alguna infracción, les hayan infraccionado por alguna papeleta, tendrán la oportunidad de mediante este curso justificar hasta 30 puntos, van a recuperar hasta 30 puntos, para que puedan disminuir en su récord de conductor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todos estos beneficios, de verdad, nos complacen anunciarlos, y en decirle a mis hermanos transportistas que estamos aquí para seguir sirviéndoles. Así es que a partir del día de mañana, los invitamos a que puedan inscribirse, a que puedan inscribirse en el local de Afocat, en el Gironza de Espeña 239, a partir de las 9 de la mañana. La inscripción es gratuita, el curso es gratuito. El curso iniciará el 4 de febrero y contará con tres especialistas adscritos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que llevarán temas de red de tránsito, sensibilización y seguridad vial, con el único requisito de llevar la copia de su licencia de conducir, empezando el día de mañana las inscripciones. Al finalizar el curso, obtendrán sus certificados. Solo necesitamos que lleven una copia de su licencia de conducir. Con la copia de su licencia de conducir, serán inscritos automáticamente, y entre grupos de 300 y 300, estos dos días que tendremos capacitación por la mañana, tarde, y de ser necesarios de la noche, estaremos para cumplir con el objetivo de capacitar a los transportistas para mejorar la calidad de nuestros servicios. Señor líder, ¿pero esto qué va a llevar de que la Municipalidad Provincial del Santa, o sea, cómo van a hacer, porque la Municipalidad está pidiendo que la Municipalidad va a dar el servicio de... No, ese es un tema muy aparte, nosotros estamos cumpliendo con un requerimiento de la Municipalidad de tener el curso de capacitación en este sentido, estamos cumpliendo con los parámetros que la ley señala. Así es que, repito, a través de sus medios, agradecerle, puedan ustedes trasladar esta invitación para que todos los transportistas de la provincia del Santa puedan acercarse e inscribirse y pasar sus cursos a partir del día 4 de febrero, en horarios de 9 a 12, y de 3 a 5, a 6 de la tarde será la capacitación, pero la inscripción a partir del día de mañana en nuestra oficina, llevando la copia de su licencia de conducir para poderle atender. El costo es cero, el curso es gratuito, como lo habíamos anunciado hace unos días atrás. ¿Quiénes son los capacitadores que van a presentar? Son tres especialistas que están adscritos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o sea, son gente que la ley señala cómo debería ser esta capacitación. ¿Y los temas que se van a tratar? Los temas, propiamente dicho, están en cuanto a regla de tránsito, sensibilización y todo lo que tiene que ver con seguridad vial. Correcto. Y eso, señor Díaz.